Muy bien, hola gente que seguramente no mire este canal ni el control de mi personalidad O directamente la poca gente que lo mira Aunque es un canal de mierda que no tendría que mirar nadie Y tampoco quiero que lo mire nadie Ah, no se que quiero Bah, no importa Estoy acá donde les hice el juego en el capítulo anterior Con el tipo este que petrifica Eh, es fácil pasarlo No hay dificultad en esto así que es rápido Si aparente que mierda que estamos haciendo Lo que no tenemos que hacer Lo que vamos a hacer Ese es la que mire tenemos que hacer No hay... Comprendas a la robos Y que mierda tengo que hacer Ehhh, lo quité con el lag ni idea que tengo que hacer ahora Ah, es el ferio, nadie nunca lo hubiese pensado Ah, el tipo que vimos ayer No Que mierda No, no entiendo nada Bueno, este tipo lo hemos visto ayer, me acuerdo Por un segundo Ella me está preguntando si tenía que matar a este bicho de mierda Pero parece que sí Es una especie de sangre y sanguijuela O... tinta Ah, mira, dijo huellas No creo que haya ningún coleccionable Bueno, mejor sí Creo que esa habitación no sirve de nada Bueno, no va a ser que tendréis que escapar del tipo de las manos No, pero te la puedo decir No, así que no sirve de nada esa habitación Más de laucha Que tal Que tal Deja leve a un auto Que tal Que tal Deja Que tal Deja Se todo ocurre, es una mierda. Ay dios mio, dios mio, dios mio, dios mio. De vuelta, de dentro por acá. Cortes de cierre. En esta triunfa. Si prende una luz, me verá. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Se fue. Entonces ya puedo que tirar. ¿Qué sería esto? Puñecoso. Ah no. Si son niños. Todavía no entiendo la trama del juego. Cuáles son los objetivos. Final o peligroso. Tan solo entiendo que hay que moverse. Para la derecha y ya está. No sé. No te olvide el de hacer. Como siempre. No sé. Tendría que hacer algo para acá. Tendría que hacer algo para acá. Pichos raros. Como el tipo de las manos. Como el tipo de las manos. No sé. No sé. No sé. Qué voy a hacer. No tengo ninguna idea. No tengo ninguna idea. No puedo, no sé. No tengo ninguna idea. No tengo niñas que estos son los olhos. No tengo niñas que se las disparan. forma que era anterior. En serio, a veces sí, pero utilizo. A veces tengo un IQ de 5000 y otra vez es 0.5. No sé por qué pienso que en un punto de juego alguien va a venir y no va a perseguir Ernesto. Mira, el conjunto en mi dirección. Che, ¿qué es lo que está pasando? Tiene dolor de estómago. Me duele la falta del personaje. Tendrá hambre porque desde cuando empecemos el juego estaba en un lugar de garras. Ahí, con un colchón herido de la nada. Mira, otra persona. ¿Ves? Qué amable, no dio pan. Qué amable que este tipo. Ricardo. Ricardo se va a llamar. Así que... Che. Qué calor relé tienes. Lo iluminas así. No, espérate. Ahora no tiene tiempo a comer Ricardo. No. No dio su comida. Bueno. Qué se va a jugar. Oye. No puedo hacer cifra. No pude llevar a solos para salir y para seguir buscando un trozo. No puedo hacer nada. Bueno, no puedo hacer nada. Bueno, no puedo hacer nada. Es un camino largo. Eso no, no... nada más interesante. ok ehh, ¿qué me ha debo hacer? ahhh no sé, son muy buenos los juegos, ok porque en el otro tienen que decir que hacer casi los juegos y vos tenés que descubrirlo bueno, y ahora qué mierda tengo que hacer, como siempre tendré que tirarme ahhh, no no, qué suerte ahí hay una palanca y ahí tengo que estirarme bueno, voy a bajar un poco, capaz que me muero si, cierto, sí bueno, lo tiro no pasa nada así que no sé bueno, y esto de qué mierda sirve voy a traerlo para acá no 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 por milímetro ay, tengo que empezar desde acá tengo que poder escalar todo no dejate joder no 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 ne no que y ahora hay que tripar por acá hay que usar el tiro acá, la escalera bueno, no creo que se puede y ahora voy para acá esta en carrera, saldo por aca y saldo por aca soy un genio y ahora vamos a ver esto vamos dios, por fin no se porque digo por fin aca pero es que despues de medio hora estar ahí saltando y muriendo por todo rato me canse ahhh un duende lo liberé y se fue y me tiré, soy un pelotudo soy un maldito idiota me he tirado me molesta con su sana presencia ahhh osea que tenía que suicidarme aca no estaba mal lo sabía yo bueno otra vez voy a un paquino para petrificar aca me quedo aca espero que te vayas aca es muy guapo al lado esto no no, dejate joder, dejate joder dejate joder dejate joder joder ya aca voy a ir a por acá es que donde me escondo Espero que llegue... Y ya está, que fácil que era, y yo me complico la vida solo. No... Hay que ser, pero todo es gratis, no lo sabían. Y de vuelta a la zona de petrificado. Y ahora espero que venga, y ya está. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y ya está. No, no es muy complicado. Pero bueno, yo me debo replicar la vida solo. Y ya está. Bueno, ¿y ahora qué? Ah, pago. Bueno, pantalla de carga. Pantella de carga aquí no sé nada. Bueno, yo qué sé, mamá, lo iré dejando por acá. Que yo creo que está bien. No sé. Pero... Yo lo iré dejando por acá. Sí, me parece bien dejar por acá. Así que me despido. Eh... Suscribanse para... La poca gente que yo había vivido hasta el final. Y ya está. Eh... Vaya a ser mierda. Mentira. Eh... Pero sí. Suscribanse y apoyen... A los canales, chicos. Hasta luego. No sé. No sé.